La ureles y olivo que han revertecido Gracias a tu aliento de sabio hacedor Te extrañan un día y al otro Te echan de menos, yo noto Te faltan tus letras, tus gestos En plazas, escuelas y rostros Profeta navegante del todo Y has volado para nosotros Enséñanos ese misterio Para hacer con luz un país Como es tu tesoro de humano y amigo Que ningún disparo ha podido contigo Como ser oasis en desiertos perdidos En un mundo tirando a gris A un año de ausencia mi viejo Mi llama en el pecho es tan fuerte Que acaso yo soy una suerte De voz con clara directriz Veré como crecen tus nietos Les contaré tus historias, tus retos Presiento que ha sido difícil Cuando me preguntan por ti Describiré sin tu imagen más pura Es colpida por manos ternuras En los parques Al lado de Martí Como el zambrante ceñía los sueños Como tus botas aplastaban los miedos Como tu gorra era un astro del cielo Y como tus manos hablaban por ti Y al cabo pienso que fue mejor luego Tu voluntad de dejarle al silencio Espacio y tiempo porque imaginemos Y así aprender de tus cosas a fin El modo en que un hombre se marcha y se queda La forma en que la humanidad te hereda De aquella manera en que el sol nos calienta Si hacemos lo que tu espíritu alienta Solo así puedo decir Que te merecemos al fin Laurel ese olivo que han reverdecido Cubriendo ese rombo que nos libertó Demuestran que no eres un ser del olvido Que fuiste al futuro a traernos el sol De tus firmes pasos Padre, hermano, amigo Aunque pase el tiempo jamás Te diremos adiós Que te merecemos al fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video